Tú sabes que lo sé, hasta el record, el Pani, el chamaco MS, el NC One Ay amor, tú eres una estrella en el cielo Ay amor, tú eres como un lucero Ay amor, bajaré la luna para ti Ay amor, porque tú eres todo para mí Desde que yo te conocí, yo me di cuenta mami que esto iba a ser para mí Como yo para ti, yo dejaré de quererte cuando mi corazón deje de latir y yo me muera Yo creo que ni aun así yo dejaría de amarte, besarte, acariciarte y hablarte Ay amor, nadie te ve como yo te veo Y mi deseo es ponerle un anillo a este teo Porque tú eres mi vida Sin ti yo viviría laberinto que no tiene salida Sin ti yo emplacaría, envejecería No existiría esta melodía La poesía que te dedico cada día Porque tú no quieres elegir Tú eres la única chica que puede cuidar mis pies Incluso si cambias tu vida, baby Puedo reconocer a ti Ay amor, tú eres una estrella en el cielo Ay amor, tú eres como un lucero Ay amor, bajaré la luna para ti Ay amor, porque tú eres todo para mí Hoy en mi vida quisiera dedicarte una poesía Yo te amo, tú me amas y eso que lo diría Pasaremos días amándonos sin medida No importa quien diga que esto es una fantasía Yo me siento bien así por si tú no lo sabías Cada día te daría amor, tú eres una bendición Cambié mi canal, puse color visión Para verte plasmada cada día en mi corazón Llegaste a mí de manera especial La chica ideal para mí Dios te hizo para hacerme feliz Grabando en el estudio y solo pensando en ti Dame un beso para vivir Que no quiero morir sin ti Por favor no seas así Dame un beso pequeño para estar aquí Por favor no seas así Ay amor, tú eres una estrella en el cielo Ay amor, tú eres como un lucero Ay amor, bajaré la luna para ti Ay amor, porque tú eres todo para mí Quisiste que ya mi mente no resiste De pensar en ti Debo el tiempo que me diste Desde que te vi Me enamoré desde ti Mi corazón no quiere latir Si primero no pienso en ti Necesito de ti para poder ser feliz Sin ti mi mundo se vuelve blanco, negro y gris Tienes un rostro perfecto Y un cuerpo magnífico Es más lindo que la fuerza del sol Te roto para mí y gris Cuánto me está Me pongo triste Me invade la tristeza No tengo de pensar Tú eres la que estás en mi cabeza Por siempre te quiero Eres la luz Que me ilumina desde el cielo Gracias a Dios Por permitirnos estar juntos El party Está bien ahí Una baila Está bien la baila Para todas las ladies En inglés Ya tú sabes Nuestro estudio Que me ilumina desde el cielo Que me ilumina desde el cielo Que me ilumina desde el cielo Y 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 me ilumina desde el cielo Gracias.